El autor y el autor del universo está ante la orquesta de Dios y los instrumentos preparados y todo el cielo aplaude con fe voz Comienza el batir de las estaciones al alma trompetas mil contra el sol los ejos cantaré crecemos libres por la cruz de nuestro Señor los mares hijos pasan de la nuca vencian en coste y carma las galas de agua la lluvia de libertad es ocupada sanando mi cuerpo al cielo estoy la simboliva creer en coste y carma las galas de Dios en coste y carma las galas de Dios en coste y carma las galas de Dios caece el autor anticipado en coste y carma las galas de Dios 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 Dignos, dignos, digno es el poder de Dios Dignos, dignos, el poder de Dios Dignos, dignos, el poder de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!